El paracaidista que ven tiene 90 años y desde hace tiempo se desplaza en silla de ruedas. Se trata de George Bush, padre. El expresidente de Estados Unidos ha querido celebrar su cumpleaños y su familia al completo no se lo ha perdido. Su primer salto fue durante la Segunda Guerra Mundial cuando su avión fue derribado en el Pacífico. Cuando saltó al cumplir 85 años ya declaró que ser viejo no significa que uno no se pueda divertir. Gracias.